Entonces, programación orientada a objetos, ¿no? Programación. Objetos. Y no es más que una forma de ver el mundo. Forma de ver. Nuestro mundo. Nuestro mundo. Entonces, algunos conceptos que van a ser necesarios es poder abstraer. Abstracción. De objetos. De la vida cotidiana. Y las propiedades. Que lo conforman. Que lo conforman, ¿no? Y lo distinguen. Y sobre todo lo distinguen, ¿no? Distinguen. Caray. Y sobre todo. Ya se te cedió. Sobre todo. No entiendo por qué se pone en eso. En términos de código. Enter. Enter. Creo que le presioné algo que no debe haber presionado. A ver, voy a escribir algo. Qué raro. Bueno. En términos de código. Los fundamentos. O base. De los objetos. Serán. Y en número algunos. Conceptos o fundamentos. Las clases. Clases. Que no es más que un molde. En donde podré yo. Definir las propiedades. Que nos permitirá. Definir las propiedades. Y atributos. De los objetos. Un ejemplo. Imagínense que. Hemos estado trabajando con. El ejemplo de persona, ¿no? Y la persona. Por lo general. Pongo algunos atributos. Que distinguen a la persona. Como son sus nombres. Su edad. Y su signo, ¿no? Entonces. El concepto de crear una clase. Que pueda englobar. Todas esas propiedades. Y atributos. Este. Es. Digamos que. Es el paradigma. Que. Trato de. Es el paradigma de la programación. Aventada de objetos, ¿no? Entonces. Payton. Para crear una clase. Se. Tiene la palabra reservada. Clash. Entonces. Clash. Y. En este caso. Tendría que. Mencionar el nombre de la persona. ¿No? O sea. Crear el mole. Persona. Persona. Y. Es. Y esa persona. Pues va a tener. Una característica. En este caso. Algún. Método. Algunos atributos. Podríamos enumerar. Que la persona. Tiene como atributos. Nombre. Nombre. Este. Igual a algún nombre. En específico. Ya sea. En una cadena. Este. Una edad. Que es igual. A una variable entera. En este caso. Nombre. Lo puedo definir. Como un tipo de dato. String. Aquí. Lo voy a poner así. De esta forma. Podría ser un string. Edad. Puede ser un valor numérico. Y. Dijimos. Signo. ¿No? Que también. Puede ser. Puedes. Imagínense. Signo. Bueno. Voy a poner otras propiedades. Podrían ser. Este. Frutas. Frutas que le gustan. ¿No? Frutas. Y en frutas. Podrían listar. Todas las frutas que le gustan. Pero es una propiedad del objeto. ¿No? Podrían listarlo. A través de. Este. Lo voy a hacer. A través de un diccionario. ¿No? Que es más propio. ¿No? Frutas. Bueno. Pero si. Digo. Eso. Podría. Podría decir. Este. Frutas y verduras. No sé. Alimentos. ¿No? Alimentos. Que le gustan. Sus alimentos favoritos. Y ya podrían listar. En este caso. En. Un orden. En. Sí. De hecho. Sí. Podría hacerlo de esa forma. En un orden. En específico. Podría decir. Oh. Puedes empezar. Pues. No sé. Por frutas. Por las frutas. Por las frutas. Y no sé. Manzana. Manzana. Y poder. Y volver. Y volver. Y volver. Y volver a enumerarlo. ¿No? A través de esto. Las manzanas. Manzanas. Y lo pongo entre. De hecho. Frutas. Es. Alfanumérico. Y lo podría poner así. Para poder. Indexarlo. Manzanas. 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 Y. Plátanos. Podría. Coma. 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 Enumerar. Aparte de esos alimentos. Las verduras. ¿No? Y zanahoria. Sí. Zanahoria. Algo más simple. Brócoli. Nada más. Así. Y las carnes. ¿No? Carnes. Falta una coma. Y en carnes. No sé. Pollo. 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 Pescado. Que no sé si se. Consideran. Frutas y verdad. Carnes y pescado. ¿No? Creo que esa parte. Es una. Vamos a poner este. Res. Es carne blanca. ¿No? Sí. ¿Se considera carne blanca? Creo que sí. A ver. Si la pongo. Pescado. No me van a decir después. ¿Cómo que el pescado es una carne? Carne blanca. Igual que el pollo. Y ya. Pero si se fijan. Estoy yo ya. Creando una entidad. Y esa entidad. Está definiendo algunos parámetros. Por así decirlo. Cuyo. Y algo. Y esos parámetros. Pues ya tienen alguna relevancia. ¿No? Porque están distinguiendo a la entidad persona. ¿No? Y una persona en específico. Pude haber creado una persona. Porque ahí dicen. No. Pues no. No coincide con mi edad. ¿No? Entonces. Tendría que estar vacío. La edad. Digamos que yo tendría que asignar la edad. Y tampoco coincide con las frutas que me gustan. ¿No? Entonces. Realmente estoy creando una persona. Pero esta persona ya está definida. Entonces. Esta persona. No es una persona general. Es Santana. ¿No? Entonces. Acabo de crear el objeto llamado Santana. O la persona llamada Santana. Pero lo que se trata es crear un molde para crear múltiples personas. Y que tú puedas definir o rellenar ese molde con esos valores. ¿No? De eso se trata el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿No? Después viene dentro de las clases lo que serán los métodos. ¿No? Que es muy importante. Un método. Métodos. Métodos o funciones. Métodos o funciones. ¿No? Funciones. Los métodos o funciones pues son acciones que va a tener esa persona. ¿No? Santana. ¿Qué le va a gustar hacer? Pues correr. Bailar. Leer. Enojarse. Hablar. Dormir. Dormir. Comer. Ah no. Volví a repetir dormir porque me gusta mucho dormir. Entonces. Sería. Métodos o funciones. Son las acciones. ¿No? O sea. Lo que puede hacer la clase. En este caso. El objeto llamado Santana. ¿No? Que corre. Que. ¿Qué dije que hacía? Así. Bailo. ¿Qué más? Ah. Correr. Bailar. Enojarse. Sobre todo. Se enoja mucho. Casi no leo. ¿Para qué les voy a mentir? Hablar. Hablo hasta por los dientes. Dormir. Y así. Comer. Comer. Pero son cosas muy generales. ¿No? O sea que. Puede ser que algunos de esos atributos. Pertenezcan a otra persona. Pero no todos. Entonces. En teoría. Vamos a hablar de otros conceptos. Como heredar. ¿No? Imagínense. Bueno. Ahorita. Ahorita llego a lo de la herencia. ¿No? Pero así es como se quedan. ¿No? ¿No? Para poder crear personas. Voy a necesitar instanciar. Ese es otro de los fundamentos necesarios. Para la. Para la parte de objetos. ¿No? ¿No? Crear instancias. Crear personas a través de instancias. Crear instancias. Instancias. De la clase. ¿No? Eso va a ser muy importante. Y lo vamos a estar haciendo mucho. 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 Entonces. Necesito también hacer abstracción. Abstracción. La abstracción no es más que utilizar. Utilizar. Objetos. Sin necesidad. Necesidad. De conocer. Todo. Conocer a profundidad. No. Vamos a profundidad. Profundidad. Pues. Cómo funciona. La entidad. Ahorita lo voy a ejemplificar. A profundidad. Lo que conforma. 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 A la entidad. Entonces. A menudo hacen. Hacen lo siguiente. ¿No? Importan algún módulo. Import. Así. Módulo. A menudo. Módulo. Import. En este caso voy a importarnos. En un. Un py. Oye. Un py. Y al haber hecho esto. Pues ya están. Este. Importando. Pues todo. 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 Pero realmente. Ustedes. Díganme. Dicen. Ah. Ok. No sé cómo funciona. Un py. Pero desde. Pero. Un py. Este. A ver. Un py. Un py. Creo que le ponen. Un py. As. Hace como. Como una variable. ¿No? Como. Algo. Así. Y después dicen. Algo. Ah. Algo. Punto. Y. Acceden algunos atributos. Que trae. Si se fijan bien. Va. Va a traer. Para empezar. Un py. Va a traer. Una clase. Que ya. Hace definición. De flotantes enteros. Va a traer. Este. Algunos atributos. Propios de Payton. Pero va a traer. Algunos. Este. Arreglos. ¿No? Pero ustedes no saben. Cómo funcionan. Pero los pueden utilizar. Porque conocen. Con la. Con lo que. Ejemplo. ¿No? Le dicen aquí. Multiarreglo. Entonces dice. Ah. Seguramente. Este hace arreglos múltiples. ¿No? Este. Algo. Más evidente. ¿No? Pongamos que le quiero poner. Sin. Seno. ¿No? Y alguien me puede decir. ¿Y cómo funciona la clase seno? No lo sé. Pero. Simplemente. Con decir seno. Sabes que si tú le pones aquí. Un valor. Este. Esa cosa. Pues va a funcionar. Como un seno. ¿No? A eso. A eso. A eso. Queremos llegar. Con la abstracción. Que no necesito conocer. Más que los métodos. Pero no. No sé su funcionamiento. No sé su funcionamiento. Solo sé. Que hacen algo. Una acción. ¿Sabe? Entonces. Eso es abstraer. Entonces vamos a llegar. A esas partes. ¿No? De que. Puedo conocer. Cómo funciona una entidad. Pero nada más. Es la. Los métodos o atributos que tiene. Pero no conozco realmente todo su funcionamiento. O sea. No sé de qué está constituido el algoritmo del seno. Simplemente lo utilizo. ¿Vale? Entonces eso me va a permitir. Este. Pues hacer bastantes cosas. ¿No? Ok. Después van a venir lo de la herencia. Es otro concepto de la. Es otro de los fundamentos de la programación orientada a objetos. Herencia. Entonces cuando yo digo herencia. Pues seguramente alguien se puede preguntar. Pues qué me van a dar. De dinero. Este. Hago referencia. Con. Algunos métodos que se le pueden heredar a otras clases. En este caso. Si Santana tuviera hijos. Santana sería padre. ¿No? Y sus hijos. Pues serían sus hijos. ¿No? Habría Santanitas. ¿No? Entonces Santanitas podrían heredar todos los atributos. De no. Tal es mi apellido. Eso sí. Es algo que le puedo heredar. A mi apellido. Nombre. No he podido ingresar. Acá ahí. Espérenme. Espérenme. Andrea se salió. Ay sí es cierto. Ya. Que lo minimicé. Perdón Andrea. Es que te minimicé. Pero ya. Este. Que estaba. Así que estábamos. Que Santana había tenido hijos. ¿No? Y esos hijos heredaban algunas cosas. Algunas propiedades. ¿No? Como mi apellido. ¿No? Para empezar. Bueno. Y ahorita ya es este. ¿Cómo se dice? Ya se puede heredar los apellidos también. Está bien escrito apellido. ¿Es apellido o para apellido? Déjame buscarlo. Apellido. Es apellido. ¿No? Es apellido ¿No? Qué bárbaro. No existe en la gran. Academia española. Ahí. Apellido. Ahora sí. Apellido. No es porque puse así. ¿Qué más? Este. Y tal vez le heredé el gusto por comer alimentos como los que me gustan a mí. Pero. Algo que no le puede heredar. Tal vez. Que a él le gusten los videojuegos. O otra cosa que a mí no me gusta. ¿Sí se entiende? Pero ahí ya va a ser un método que él va a tener implícito. Entonces. Él. A su vez. También puede heredar. Algunas partes de mí. A sus. A los que serían mis nietos. Pero pues. Simplemente ya es otra clase muy distinta ¿No? Pero al menos sé que tiene algunos métodos o atributos que me pertenecen a mí. ¿Vale? Entonces. Eso es lo que. O él puede crear otros métodos diferentes. Porque pues es otra clase. O otra persona bien diferente. ¿Vale? Entonces a eso me voy a referir con herencia. Podemos heredar. Heredar. Propiedades a otros. A otros objetos. Que digo. Ah ok. Yo quiero que ese objeto que es mi hijo. Tenga esta propiedad. Se lo voy a tener que heredar. Entonces las clases pueden heredar de una a otra. Eso es lo que quiero decir. Las clases. Pueden. Heredar. De una. A otra. ¿Vale? Pues yo puedo heredarle una clase. Este. Hijo. Le puedo heredar algunos métodos de mi clase padre. Entonces las clases pueden heredar una de otra. Y pueden heredar propiedades y métodos. Pueden heredar propiedades y métodos. De acuerdo. después viene lo de la parte de modularidad modularidad entonces yo necesito hacer mis códigos yo lo simplifico de alguna forma divide y vencerás vencerás el divide y vencerás que no es más que objetos, identidades clases por separado que van a poder, que interactúan que interactúan entre ellas con la finalidad de encapsular encapsular y organizar los objetos y en su conjunto formar algo formar algo y a este algo lo voy a poner entre paréntesis una app voy a obtener clases la clase Santana pero la clase Santana tal vez está interactuando con otra clase que sea la clase ¿qué lo podría decir? videojuego entonces entre la clase Santana y videojuego interactúan entre sí para crear una aplicación a eso quiero llegar entonces voy a poder organizar o sea tener forma de hacer modular mis programas para tener un programa que es una clase que hace algo tener otro programa llamar a ese programa y de ese programa poder sacar algunos métodos que necesito y que entre ellos formen en su conjunto pues una aplicación a eso me refiero es la versatilidad de la programación orientada a objetos ¿vale? creo que ya ya tenemos que empezar ¿no? otra cosa que se me va antes es que también puedo yo hacer que tenga esto aquí no lo manejo mucho pero puedo yo hacer que algunos atributos de los objetos en concreto puedan ser del tipo privado o público eso lo maneja mucho Java ¿de acuerdo? que algunas cosas yo solo sé que existen pero no sé cómo funcionan no puedo interactuar sino que la propia clase es la única que puede interactuar entre ellos internamente porque es un objeto privado pero bueno vamos a empezar no nos voy a perder tanto entonces mi primera clase que voy a crear es una clase llamada persona ¿no? no voy a cambiar tanto clase la clase persona clase y la voy a llamar persona ¿no? ya habíamos dicho que a persona yo le iba a asignar ciertos atributos ¿no? como primer atributo pues tendría que decir no a ver no sé nombre ¿no? dame un nombre 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 ¿no? y pues el nombre yo estoy creando a esta persona y yo voy a tener que asignárselo ¿no? pero en este momento voy a crear una creo que sí voy a crear a Santana ¿no? antes de crear a la persona Santana nombre Santana para cambiarle edad es igual es igual la 33 y habíamos quedado aquí mi mi signo ¿no? va y aparte creo algún algún método ¿no? alguna acción que yo realizo ¿no? como correr si creo que sí vamos a ponerlo así corre ¿qué le gusta hacer? correr corre y fíjense una vez que creé este método al ser una clase él solito me completa algo que es muy importante que es el self el self me va a permitir que cualquier cosa que yo empiece a definir dentro la pueda utilizar afuera de la clase o sea ese método puedo crear algunos atributos que puedan ser no globales para todos sino que puedan ser asignados a otros elementos dentro de la misma clase ¿vale? entonces lo que voy a hacer es lo siguiente ¿no? sí el método es correr o sea que Santana puede correr y no sé con tal velocidad entonces para empezar pues puedo decir que velocidad va a ser igual y ya a 2 ¿no? y tiempo va a ser igual a 16 16 16 16 punto 24 ¿no? ya las medidas son irrelevantes son 2 metros sobre segundo 16 punto 24 segundos y distancia ¿no? distancia distancia va a ser igual a no sé pues la multiplicación ¿no? es que es velocidad por tiempo ¿no? entonces sería metros sobre segundo por tiempo se van los segundos y me quedan metros ¿no? eso es lo que sería mi distancia que estoy corriendo si es que estoy corriendo a 2 bueno velocidad promedio en este caso sería 2 metros sobre segundo y el tiempo en la que lo estoy haciendo y es la distancia que corrí ¿no? sería 16 punto ah perdón velocidad si lo quiero ver así por distancia ¿no? distancia por tiempo perdón tiempo tiempo por tiempo y eso me va a dar un parámetro distancia esta función digamos este método pues puede ser que pueda regresar ¿no? o sea que que yo le diga ¿sabes qué? ya terminó regresalo ¿no? y en este caso distancia ¿no? distancia eso significa que cuando yo mande llamar para empezar pues ya creé algo ¿no? acabo de crear algo acabo de crear una clase entonces la instancia aquí viene lo importante es ya tienes una clase y quieres instanciar a dicha clase ¿no? entonces ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a crear la instancia ¿no? que sería en este caso persona persona va a ser igual pues a la clase ¿no? santana y si fijan bien está acabo de instanciar esto es la instancia voy a ponerlo aquí esto es una instancia 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 eso significa que ahora a través de esa instancia yo ya puedo yo ya puedo acceder miren voy a hacer la siguiente persona punto ya puedo acceder a todo lo que está la clase que acabo de crear que tiene como propiedad de signo nombre y edad de la persona ¿no? y algún método o sea alguna acción que la persona ocupa en este caso corre si yo mando llamar a corre vamos a decir corre seguramente debe decir ok si corre pero eso corre regresa un valor ¿no? en este caso que está haciendo correr pues tendremos que imprimir print 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 ¿no? así y podría poner lo que lo que lo que sabemos ¿no? f dos puntos en este caso y decir aquí va así vamos así vamos así así y así y podría decir lo siguiente ¿no? la persona corre una distancia una distancia ¿no? distancia y me falta cerrar el paréntesis vamos a ver si funciona ¿no? porque en teoría yo mando llamar a punto corre pero en este caso al método correr y correr si regresa un valor entonces ese con ese valor que me regresa en este caso es un valor numérico y yo lo que estoy haciendo es concatenarlo pues con una palabra ¿no? y lo tendría que imprimir entonces clase 9 run 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 vamos a ver vamos a ver si jala y esta ¿no? si se fíjame la persona corre con una distancia y hace la multiplicación 2 por 16.24 y me da 32.48 pero acabo de hacerlo acabo de que yo creé una entidad llamada Santana y que esa entidad me dé esos atributos como tal ¿vale? entonces pero la idea de las clases es que yo pueda crear entidades pues las que yo quiera o sea que una que no le tenga que decir la velocidad ni que yo no tenga que especificar los parámetros para que me entiendan y yo tenga que decir ok ¿a cuánto corres? entonces mandaré llamar una función y yo asignaré la velocidad que estoy corriendo él hará el cálculo o sea el algoritmo de eso se trata él hará la formulación distancia es igual a velocidad por tiempo y me regresará pues los valores que esté calculando ¿no? o sea que yo no tenga que estar preguntando mi nombre mi edad sino que nada más simplemente yo diga persona y que persona yo tenga que crear múltiples personas ¿no? entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita que regresamos de este mismo fundamento voy a meter más métodos voy a hacer otras cosas y ahora vamos a hacer que haga lo mismo pero creando personas este arbitrares con un solo molde o sea con una sola clase que no tenga que ser todos Santanas sino que sea persona y que yo pueda meter los nombres la edad y los signos y los parámetros que necesitan los métodos que están ahí implícitos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ok 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 ok